Un fuerte aplauso acá a Claudita Zaragoza, a mí, a mí, a mí, a mí. Así que vos me ves así como para una especie de actor de comedia. No, dramático no, yo diría del absurdo. Del absurdo. Va por ahí, va por ahí. Vamos, vamos, vamos escalones. El último grotesco, también te quedaría bien. Para un Shakespeare no me da. No, para tanto no. Pero en un principio. Es un principio, ¿sí? Un hiperhumor, cuac, una cosa así, ¿eh? Sí, sí. Un picaresco. Sí, sí, un Mateo, ¿te acordás de Terranova? Ay, me mataste, a ver, pará, pará, pará. Osvaldo Terranova. Osvaldo Terranova. Claro, el actor. Sí, señor. Él solía ser grotescos acá en nuestro país, hizo varias en la televisión, por eso, hace mucho también. No me incites porque te empiezo las clases mañana, olvídate. Pero totalmente... Esto es así, vos sabés que... ¿Sí, cómo? Capaz que era mi beta, Peletti. Capaz que era mi beta, Peletti, sí, sí. Sí, sí. ¿Y tu beta? Era también actuar. La tu beta era actuar. A ver si acá. Perfecto. Bueno, vamos, Claudita, a hablar de lo que nos compete. Se viene el taller de teatro para mediana y tercera edad, que esto es fundamental, o se ya está... ¿O continúa abierta la inscripción? Hay, hay, tengo varios en realidad, tengo varios talleres. Tengo uno para mediana y tercera edad en la Endija, que los doy los lunes a la mañana. Después tengo dos para jóvenes y adultos. Uno en AMET, en la Asociación del Magisterio de los Docentes Técnicos. Técnicos, sí. Y otro en la Sociedad Friulana. Ahí estamos viendo este de la mediana y tercera edad y este es el que tenía en ATE el año pasado. Y esa es una de las muestras del de AMET. Bueno, está variado, digamos. Y voy a tener también otro en ATE para personas mayores, también para los jubilados. Me parece fantástico. O sea que tengo cuatro opciones en estos momentos. Y cuatro gremios. Tú estás en ATE, en AMET, te falta ACMER y metete en SADOP y nos está quedando alguno en UDA. Así es. Bueno, pero bienvenido sea, porque que estén justamente interesados en las personas mayores, en tener un lugar de recreación, que no solamente de formación, sino también de esparcimiento. Exacto, pero te digo, es para todas las edades. Buenísimo. Tengo, por ejemplo, en el de jóvenes y adultos, el año pasado tenía una persona de 90. Me encantó. De 90 años. Me encantó. Junto con personas de 20 y pico. O sea, era una mezcla muy linda, muy fructífera, porque se comparten una cantidad de experiencias y de maneras de ser también, ¿viste?, de la gente. Sí. Que es muy provechoso. ¿Y cómo hace justamente para relacionar por ahí en trabajos teatrales una persona de 25 con una persona de 90? Y mirá, tenemos que ir con cuidado, ¿viste?, porque uno tiene que ir viendo las posibilidades físicas de las personas, tener cuidado, que los compañeros también tengan cuidado cuando se trabaja con el otro, digamos, porque el teatro es trabajo con el otro, básicamente. O sea, si no tenemos consideración en relación al que tenemos al lado, no podemos hacer teatro. Y justamente lo primero que uno trabaja en teatro es esto de las relaciones, ¿no?, cómo el grupo se va conformando, cómo se van conociendo, cómo van inclusive conociendo hasta dónde el otro da o hasta dónde no da, ¿no? No puede dar, seguro. Y respetándose en esos términos. Pero como empezamos siempre con el juego y de una manera muy gradual, no empezamos, digamos, a hacer esto que recién bromeábamos. No, todos pueden ser buenos actores de arranque y tener un ángel de nacimiento como yo. Es así, es así. La gente va aprendiendo. No empezamos con Shakespeare, por supuesto. No empezamos, no, por supuesto. Nos falta mucho para eso. No, no, empezamos jugando. Dale. Básicamente jugando, jugando con juegos, con el espacio, con objetos, con el otro, con el cuerpo, con la palabra, con la acción, con el movimiento. Y bueno, a partir de eso, ir generando en la segunda mitad de año lo que estamos viendo en alguna de las fotografías, que fue la muestra, ¿no? ¿La muestra final fue? Esta no, esta es un momento del taller, un momento del taller de los de la Andija, pero hay fotos, varias, de la muestra que se desarrolló a fines de año en la Andija. Tuve esa, por ejemplo, tuve tres muestras el año pasado, todas a sala llena, esa también es de la muestra. Esto para que vean que acá hay corazón grande, acá hablamos de la Andija, acá hablamos de la vieja usina, acá hablamos de todos los lugares. Y también promocionamos el teatro multimedia también, no es que somos excluyentes, eso está bueno mencionarlo. No, por suerte Paraná tiene muchos espacios, no todos tienen las oficinas, no, digo, tiene espacios. Van con la Andija porque es privado, igual que también nosotros, y cuesta mucho. No tienen por ahí todos los espacios de la misma apertura. No, en absoluto. Esa es la lástima, ¿no? Pero espacios hay, si uno los empieza a buscar, hay. El tema es que se abran algunos más, ¿no? Como, no digo como para hacer obras en esos lugares. O que se soporten y se ayuden a los que están, para ponerlos en verdaderas condiciones. Porque, a ver, todo lo que es estatal es a través del trabajo de los impuestos, ya me metí en la cuestión empresaria. Y la cuestión privada es a pulmón nuestro nomás. Era pulmón, era pulmón. Y cuesta mucho mantener una sala de teatro en condiciones siempre desde el esfuerzo privado. Además, si bien a nivel social uno banca 100% las salas públicas, considero que las privadas deberían tener un reconocimiento y una ayuda porque si no es desigual la lucha. Es muy desigual, es muy desigual. Que no es de lucha, sino es ponerlo en valor para todos los paraneses. Totalmente, porque no hay, es muy difícil, desde la pintura hasta la limpieza, te digo cosas simples, lo básico. Pero no me lo conté eso. Hasta después no hablar de las luces, del sonido. Basta que me amargo, dale. Volviendo al tema, si no porque... No, pero no es para amargarse. No, no, para amargarse. Es una lucha linda. Yo hace muchos años que estoy trabajando con el Centro Cultural Landija y te digo que es una lucha que, en donde uno nunca pretende lo económico. Landija estuvo gestionando, por supuesto, un incentivo a nivel nacional, que tuvo la suerte también de tener un cierto ingreso por refacciones el año pasado, lo cual celebro, pero es estar buscando siempre el nicho a ver cómo uno puede... La migaja. Y no es así. Debería tener un poco de ley pareja porque, en realidad, los emprendimientos privados... Te lo digo de esta manera. Nadie vive de una sala de teatro. ¿Querés que te lo diga así, en la ciudad de Paraná? Nadie hace negocio con una sala de teatro. Si salís parejo es por cuestión enteramente digna, por cuestión social. Te lo digo porque lo conozco. No hay ganancia, es mínimo, porque lo poco que sacás de ganancia se reinvierte automáticamente. Sí, sí. En tema de grietas, en tema de luces, como decís... Mil problemas. Este es así. Se sale siempre parejo. Es un ámbito cultural al servicio de la sociedad. Por eso me parece que tanto el Estado provincial, el nacional y el municipal deberían tener cierta ayuda para las salas privadas. Y uno me va a decir, y acá, como la situación que tenemos la pública, que es que encima ha llegado a las privadas, es otro tema también. Lo que pasa es que se trata de políticas, de políticas que en este país no hay una política en cultura. La cultura es el último orejón del tarro. Siempre. Siempre, y lo ha sido y lo seguirá siendo seguramente por muchos años más. Pero hasta que no se ponga en un plano de importancia a la gestión cultural, esto no se va a solucionar. Y está lindo lo que pasa acá. Realmente uno se enamora. ¿Saben por qué uno se pone en la camiseta? Porque se enamora cada vez que uno se sienta en una sala y ve un espectáculo hecho por tu hermano, el que cruzaste hace dos minutos. Y ves un nivel imponente. Y ves un marco en el cual uno empieza en el ámbito de la fantasía a abstraerse de lo que es la realidad y a absorber conocimientos que solamente ustedes los pueden hacer los directores, los escritores y los actores. Por eso celebramos eso. Y ojalá que haya una política ahora que hay nuevos gobiernos en los tres estados, nacionales, provincial y municipal, que haya una comunión ahí con un incentivo a las salas privadas porque lo necesitamos todos y mucho. Bueno, volviendo, a partir de la información, ¿hasta cuándo va a estar abierta la inscripción para la Andija? Yo sigo inscribiendo todo el año. El de la Andija ya lo empecé, pero sigo sumando gente. Por supuesto que es el de mediana y tercera edad, los lunes de 9.30 a 11.30. Los lunes a la tarde, en marzo, empiezo en la Sociedad Triulana para Jóvenes y Adultos. Y los miércoles a la tarde va a ser enate para los jubilados. Perfecto. Que también puede incorporarse gente que no sea jubilada. Bienvenidos. O sea, en todos los grupos puede incorporarse gente. No me incentivo porque capaz que vamos, ¿eh? Acá, en cualquier momento estamos presentes ahí a ver si aprendemos algo de eso. Y el último es el de mediana, que está los jueves de 19 a 21, perdón. Son los cuatro talleres que tengo este año, por ahora, si surge alguno más, veremos. Dale. Y bueno, ya vendremos seguramente cuando llegue el momento de las muestras, como para seguir promocionando. Cómo no, te van a hacer una pregunta más acá. Quería preguntarte, porque por ahí la gente piensa que, no, yo nunca hice teatro, no puedo empezar. ¿Se puede empezar igual, aunque sea de grande, sin haber tenido nunca un acercamiento a la actuación? Obviamente que sí. Como ya te dije, el taller privilegia el juego y privilegia los ejercicios. Entonces, no pretendo de ninguna manera algún tipo de experiencia previa, porque en general los que van son gente que nunca ha pisado un escenario. Ha hecho talleres, pero por ahí no ha subido a actuar, ¿no? Entonces, esta es la oportunidad como para empezar a ver si, es más, si no les gusta lo que yo hago, yo invito a la gente de que vaya, que vea y que pruebe después en otro lado si no les gusta mi forma. Porque, obvio, la docencia es así, digamos. Uno puede generar con el alumno una empatía o no, ¿no? Entonces, eso no quiere decir que la materia, o sea, el teatro, no sea lindo o no le llegue a gustar, ¿me entiendes? A todo el mundo yo creo que le gustará. ¿Para la gente mayor es terapéutica? Para todos, ¿sí? Para todos. ¿Es terapéutico? Es buena pregunta eso. Sí, y mirá, yo no creo tanto en eso, digamos, como esto de que te los mandan los psicólogos para que hagan terapia, digamos. Yo no lo creo tanto, digamos. Puede funcionar o no, pero creo que sí, que si uno está dispuesto a lanzarse, a abrirse y a jugar, sí te sirve como terapia. ¿Cómo nos sirve a los actores también, no? Gracias, Clarita. No, por favor. Dame los datos para inscripción, número telefónico, dale. Exacto, bueno, me pueden llamar a mi celular que es el 155-024-599 por Face, Claudia Zaragoza o por el mail zaragosaclaudia.com.ar, las dos con Z. Perfecto, pues muchas gracias. No, por favor. Muchas gracias, Clarita. Pausa, pausa, pues coño, y seguida volvemos. Coño. Eso.